¡Sí, qué tal! ¡Ah! ¡Y ahora, vejale! ¡Te va! ¡Ahora tiene que pegar! ¡Bando! Brindo por la DNG Brindo por la comunidad que tenemos Brindo por todo el apoyo que nos dan Brindo por 3.000 viewers hoy Por 4.000 ayer Por 3.000 anteayer Y brindo por todo lo que hemos logrado hasta ahora Y por lo que lograremos Y por lo que lograremos